Mi madre siempre decía que cantabas como los ángeles, ¿eh? Bueno, mi madre y todo el mundo. ¿Te acuerdas de aquella canción que escribimos juntos? ¿Piel con piel? La llevo en mi repertorio. ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Yo cuando llego por las noches muy cansado de currar, me pongo a tocarla con mi guitarra, me relaja. Desde que te vi, tu piel habló de mí para contarme qué podía ser. El sueño ayer solo confirmó esa intuición. Mírame, dime qué ves. ¿Sabes que los sueños no se olvidan? ¿Sabes que la piel recuerda hasta el final? Déjame que vuelva a acariciarte Mi sueño está aquí en tu piel Mi bienestar Piel con piel Perdona. Me he dejado llevar por la moción. Eh, ha sido como regresar al pasado. Tú y yo ahí, en casa de mi madre, en el salón, tocando, cantando. Rubín, necesito pedirte un favor enorme. ¿Está en mi mano? Es que no sabes la rabia que me da tener que cancelar conciertos por culpa de esos mierdas. Sobre todo el de la parra. Bueno, cuando Sam se recupere, igual podré volver a intentarlo. No, hay que hacer el concierto mañana. ¿Tú sola? No, contigo. ¿No has visto el feeling que tenemos? Es como si no hubiera pasado el tiempo. Ya, pero... Una cosa es tener el feeling y otra cosa es tocar delante de todo el mundo. Solo tenemos que ensayar un poco. Yo no puedo. Además, mañana tengo noche, corre. Bueno, pero la noche es larga, ¿no? ¿No has dicho que me quede? ¿Qué otra cosa mejor tenemos que hacer que ensayar durante toda la noche? Anda, vuelve a acariciar la guitarra con esas mentas multiusas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!